Hola amigos, buenas noches. Vamos a ver la música, un poquito a mi set y aquí porque si no me acoplo y no acoplo nada, no lo hago nada. Buenas noches chicos, bienvenidos a la Posada de las Ánimas. Esta noche, vi muchas ganas con los que nos quedan maldita la piedra con el dedo roto. Pero lo que te gusta es que tienes cosas gordas y una cosa rota, sacada, ¿no? Muchas ganas con los que nos quedan, mucha gente para apoyar a la canción del verano. Os voy a contar un secreto. A mí cuando me dijeron que iba a visitar una mía tan importante, en la Posada de las Ánimas yo dije, Madre del Amor Hermoso es la única discoteca donde no me he puesto borracha de todo el mundo. Bueno, por un chupito de vez en cuando. Pero en fin, no estoy aquí para hablaros de mis devaneos a los papilas, sino para presentaros la canción del verano. Contigo quiero vivir. ¿Y cuáles son los intérpretes? Uno de ellos es uno de los rostros más bonitos, uno de los hombres más guapos que han pasado por el reality show de Gran Hermano. Fue concursante, un tío majísimo. Y sí soy pelota porque es mi marido, ¿qué más? El otro fue canción de verano en el 2004. Es componente del grupo Iman y también es mi marido. Pues esa noche, estos dos venejones que están casados con una servidora, nos van a cantar un temazo que todos vais a bailar en las discotecas. Contigo quiero vivir. Tienen cerrados muchos conflictos. La contratación... ¡Haya te treta, te sienta! La contratación la lleva a Espectáculos Paraíso. Quiero un fortísimo aplauso para Orlando Llarón. Muchas gracias. Gracias a todos los que hayan venido de aquí a YouTube. Sé que mucha gente pues teniéndose a qué hacer. A lo mejor están bien porque no han podido venir, pero me vale que los que hayan venido de todo corazón, mi familia, las personas que tampoco los puedo ver, amigos de toda la vida, de tu familia. Así que bueno, pues... Qué deciros, ¿no? Que la gente se vuelve un poco sorprendida a lo mejor. Porque viene que ahora sale el tema. Bueno, pues todo tiene nada que ver. Bueno, es para mi hermano, simplemente si hay un hipótesis que me ha quedado conocida para realizar un sueño a realidad, ¿no? Pero bueno, como no siempre tenemos para cantar, yo estoy alto de la que hago que es y bueno, ya está la falta. Y bueno, la cosa era que me ha surgido esta oportunidad, así que bueno, pues vamos a intentar aprovecharla. Espero que os guste la canción, es un temazo movimiento y seguro que espero y ojalá y deseo que alcancee de bailar de todos. ¿Nos presentaron? Buenas noches, un placer estar aquí con todos vosotros. Como dice Orlando, creo que vamos a trabajar este grano. Ha habido un duro trabajo, ya que no se me ha tenido de vacuna, y también ha sido complicado. Pero bueno, el milite profesional de todo esto, el tiempo, el tema que se va a empezar con ustedes. Y nada, esperamos que os gusta a todos. Y nada, nos sigamos superando. Bueno, gracias a todos. ¿Sabes? Y si estuvieron, pues sabemos que esto es un ponimiento que se ha hecho en la presentación. Es un tostor que está aquí dando mi amenaza. ¿Sí? No lo puedo conocer si se da él. Él estuvo cantando, canción de un grupo, un grupo de más de 10 años, también saca un tema en verano. Y bueno, yo creo que sin más dilación, ¿no? Vamos a aprovechernos y fiestas. Un momentito que... Es que nos movemos un poco, ¿sabes? Nosotros no dejamos jala de paro, pero nosotros no podemos ir en polvo. ¡Oye, qué hace bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!